¿Cómo están amigos? Un beso y más aquí en su canal favorito H&M Pro Gaming Y el día de hoy Vamos a hablar acerca de esto Que ven ahí en pantalla Nintendo Switch OLED Y bueno, es que se ha hablado OLED Model OLED Model Se ha hablado mucho acerca de una Nintendo Switch Pro Desde que salió la consola a la venta Puedo decir que soy Fan de Nintendo Seguidor de Nintendo Me gustan mucho Varios IPs de Nintendo Zelda Mayoritariamente, principalmente Obviamente Mario Super Smash Bros No soy tan fan de Mario Kart Pero si me agrada Y bueno Muchos otros juegos de Nintendo que básicamente Los tenemos arraigados Porque Vivimos desde niños Con esos juegos En las casas de los amigos Si es que tuvimos alguno Y demás Donkey Kong Kirby Star Fox El mismo F0 Que tampoco me agrada mucho Pero son juegos que Vaya Ves algo de ese juego Metroid Y te interesa Porque Te lleva al pasado Y vaya Me compré una Switch Creo que al año Que salió al mercado Al año y medio No estoy muy seguro Tengo algunos juegos He pasado varios juegos Y si esperaba una nueva Switch Me compré la otra La Switch Lite ¿Lite se llama no? Switch Lite Tengo algunos accesorios para la Switch Tengo algunas cosas O sea Digamos que soy un consumidor De Nintendo Y Yo esperaba ver un aparato nuevo De Nintendo Como una Switch Pro Literal Y que se habían especulado Mucho Que iba a tener Una mejor pantalla Una constitución Del aparato Mucho más sólido Porque me parece bien En débil El primer Switch O sea Si lo cojo con fuerza Y lo hago así Se rompe Literal Este no Este si es compacto Más pequeño Si me agrada Y En realidad No puedo decir Que estoy decepcionado Pero Veo Cuál es el camino Que está llevando Nintendo Y bueno ¿Qué es este nuevo Nintendo Switch? OLED Model Una Nueva versión En la cual Contraemos con una pantalla OLED Que se ve mucho más Crisp Mucho más bonito Colores más vibrantes Ese es el El punto El factor Principal De los OLED Creo que Son un poco más Hasta baratas De producir En esos tamaños Hoy en día Si no me equivoco O bueno Puedo estar equivocado Y lo que sí Es que consumen Menos energía O sea Que tal vez El aparato Te va a durar Un poco más De vida De carga Tal vez Porque consumen Menos energía Por ese lado Todo bien Veo los mismos Joysticks Con los mismos botones No me agradan Este layout De estos botones En realidad No No soy fan De estos botones En la Si se dan cuenta Ahí es diferente El pad Ahí son botones De arriba A abajo A izquierda A derecha Acá Aquí tenemos El dipad Me gusta más así Con dipad Pero De ahí En la edición De que Yo Mi switch Pasa en dock mode Siempre Pasa conectada Al televisor Todo el tiempo No la saco nunca Y si quiero algo Portátil Está esto Y si le he dado Uso a esto La compré Para mi hija Pero Todavía no juega Mucho Y cuando La he usado Cuando no hay Mi celular Está ocupado Porque mi hija Está viendo Algún video Y no hay Nada Que paso Cojo esto Y me pongo Unas partidas De vigor O de lo que sea Que esté jugando En ese momento Y ya Tiene el factor Portabilidad Que me parece Muy bacán Pero no Una nueva switch Yo esperaba Que tenga Por lo menos Todo lo que se rumoraba De ese Convenio Que estaban haciendo Con NVIDIA Para poner ese nuevo chip El cual iba a ayudar A la renderización Virtual De las imágenes Para que se vean En 4K Escalado Y ya No tenías que tener Un procesador Super poderoso No Solo tenías Esta nueva tecnología Que obviamente Nuevo Pero No tan Brutal Excesivamente caro Y Iba a ser una opción Para que puedas ver En resoluciones De 4K En tu televisor De 4K Y si Mucha gente No tiene Televisores 4K Pero por Dios De aquí a 10 años Todo el mundo Va a tener Televisores 4K En sus casas Porque es la norma Ahorita están baratísimos Hasta aquí En mi país Los televisores De 55 De 50 pulgadas Están en 400 dólares Y hay opciones De 4K Así que no pueden decir Que no De aquí en 10 años Todo el mundo Va a tener Así lo mismo Ocurrió con el DVD Lo mismo ocurrió Con los televisores 1080 Yo recuerdo Cuando estábamos En esas conversaciones De que no No Todo el mundo Juega aquí En 420p Se acuerdan En 380i Creo que era O 260i 420i Y ya estábamos Todo el mundo Si no es En 1920x1080 En 4K Y bueno Ese es mi pequeño rant Realmente me hubiera gustado Que El otro Otro detalle Interesante Es que el dock Tiene el puerto De Ethernet Que no viene En mi switch Las switch normales Tienen Se conectan Internet Por Wi-Fi Lo cual Si es muy bueno Pero El Wi-Fi En el switch No es De lo mejor Y si quieres Algo competitivo Real Definitivamente Te necesitas Estar conectado Directamente Al cable Ethernet Que más Tenía esta consola El doble De memoria Ya no son 32, 64 GB Si se agradece La pantalla 0,8 pulgadas Más Ahora 7 pulgadas Si se agradece Es OLED Si se agradece Puerto Ethernet Si se agradece Blanco Pacán Pero Yo no uso La switch Normal Portablemente En mi caso Muchos de ustedes Si lo hacen Y lo harán Y perfecto Me parece increíble Ah ese stand Ese stand Para Quien usa Quien usa eso O sea Quien en realidad Coge el switch Y lo pone ahí Y juega Por Dios No he visto en mi vida Por lo menos aquí en Ecuador Hacer eso Y si lo haces Te la roban Así de sencillo Te descuidas En el centro comercial Y plum Desaparece Peor si lo haces En un bus Peor Es impensado Hacer eso En un bus Así de sencillo Así que Eh Y mi idea Lo que hubiera sido fantástico Es que mañana O después que lo anunciaran Digan que iban a vender Por separado El dock ¿Ah? Porque ya no se encontraban El dock anterior El dock original Tú ya no lo puedes comprar Sería bueno que vendan Este dock aparte Porque tiene el cable Ethernet Pues no tiene el puerto De Ethernet Y que el dock Tenga la nueva tecnología En vida Que haga que la imagen De la switch vieja Se pueda upscalear A 4K Escalar perdón Upscale A 4K Y Eso yo dije Wow ¿Será que hacen eso? Pero según la información Que he estado viendo En páginas como IGN Y demás Veo que no Esa no es la idea Ya Es la misma switch De siempre Con una pantalla más grande La pantalla OLED Un dock con cable Ethernet Y el doble de memoria Y blanca Cinco cosas Y por eso vale 50 dólares más Si se ve bonita Pero esta también se ve bonita Y ya tengo dos switch ¿Me voy a comprar un tercer switch? No Planeaba vender la mía La original Para comprarme el PRO Que iba a ser En teoría Me iba a permitir Mejores resoluciones Colores Perdón Mejores imágenes Jueguen En mejor resolución Para ver ports De juegos Como Cyberpunk Por el estilo Por los juegos De última generación Los últimos FIFA Pero Pero los reales No los Legacy Y demás Pero no No es el caso Así que bueno ¿Qué opinan ustedes? Yo me esperaba mucho más En realidad Si me decepcioné Al ver esto Dije Wow Nintendo Nintendo hace esta versión De a poco va a descontinuar La que tenemos La mayoría Va Seguramente A descontinuarla Lleva según Datos De venta Es Por 30 meses Es la consola Es la consola más vendida En Estados Unidos 30 meses consecutivos Más vendida Que cualquier consola Que Xbox Series X Que Playstation 5 Play 4 Play 4 Pro Xbox One Xbox One X Y cualquier otra cosa Que le pongas 30 meses seguidos ¿Saben cuántos 30 meses son? Son casi 3 años O sea 6 meses más Y son 3 años seguidos Donde es la consola Número 1 más vendida En Estados Unidos Así que no tienen necesidad De bajar el precio Les importa un carajo A Nintendo Y si lanzaran una Pro Que tal vez No te iba a permitir Juegos Que sean corridos En la versión vieja Iba a segmentar el mercado Y Nintendo no quiere eso Obviamente Quiere que la gente Siga usando la misma consola Tal vez te hacen una mejora ¿No? Tienes una mejor Consola ¿No? Ah ves Está nueva Y te haces a la idea De que Es algo más potente Pero no es potente En realidad es la misma cosa Y si alguien la usa En dock mode Siempre conectada Al televisor No vale la pena En realidad No vale la pena A menos Que te vendas La vieja Y te compres La nueva Ya Ahí lo puedo entender Que tal vez Es igual Lo que yo termine haciendo Pero igual No No pega Hubiera Hubiera deseado esto No sé cuánto tiempo Más va a durar La Switch Por Dios Nos vamos a dar Unos 4 años más Con esta Switch O será que Nintendo En un año Sacará la nueva Esto definitivamente Es la indicación De que no va a haber Una Switch Pro La próxima Consola de Nintendo Defectivamente Tal vez se llame Switch 2 Pero ya no va a ser Una mejora del Switch Eso es lo que yo entiendo Por esta jugada De Nintendo Va a ser la próxima Consola de Nintendo Que puede ser De aquí a 3 años O 2 O quien sabe No creo que lo sacan En 1 Si ya está mejorando La consola actual Que ya tiene Casi 5 años En el mercado Mucho tiempo Señores Bueno Tenía que sacarlo De mi sistema Tenía que decirlo Y compartirlo con ustedes Lo acabo de hacer Espero que les haya gustado Si a alguien le interesa Este tema Por favor Comente Deme sus opiniones Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Compártanlo Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima